Hubo un problema porque mi boleto ¿Qué opinamos? Se perdió mi maleta Amigos, pues literalmente aquí empieza este vlog Que me emociona demasiado grabarles y demasiado ir Ya estarán viendo en el camino del video Pero bueno, ya estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México Y sale como en dos horas el vuelo Así que estoy súper nerviosa Pues oigan, se me olvidó traer un micrófono El micrófono que utilicé en Qatar Se me olvidó traerlo Pero espero que estén escuchando perfecto Y si no, pues ya Estoy lista para aproximadamente 12 horas de vuelo Lo bueno es que no hay escalas ni nada Es directo a Madrid Entonces, oigan Bueno, se los digo al rato Oigan, pues señor, la bien Te dan unos audífonos para que nos conectes Y pues ya puedas ver las películas que quieras Veo, obviamente me voy a dormir como 80 horas Y voy a visitar Y te dan como una bolsita Esto es pasta de dientes Esto es como, no sé Creo que es como hilo dental No lo he abierto Esta cosa para los ojos Que yo pues no me puedo poner por mis pestañas Y creo que son calcetines Que probablemente Si me los ponga Porque el cheque refriado De todas formas ya estoy descalzando Vean eso Y un cepillito de dientes Vean Uy, que coqueto Hola Oigan Que eso Perra dormía todo el vuelo Pero de verdad Todo Creo que Pasaron a dejar Como dos comidas De las cuales no comí ninguna No tengo comida todavía Pero No comí nada Y pues ya llegamos El clima Dice que estamos a 7 No hace tanto frío Yo pensé que iba a estar peor Pero Pues no está tan gaño No es broma Llevo esperando mi maleta Una hora y cachito O sea Sé que normalmente se tardan Pero güey Ya se tardaron un chingo Cabrón Y ya salieron un chorro De maletas Y la mía no sale Dos horas después Oigan actualización Se perdió mi maleta Nesta Nunca llegó Bueno no sé si llegó No sé si alguien la agarró O sea Ya la reporté Y pues me dijeron De que no sé si la encontramos Se la pasamos a dejar En el hotel Y así Pero Pues literal Era la maleta Donde traía todo Y luego amigos Oigan ya Nuevo día No voy a tocar el tema No voy a tocar el tema de mi maleta Porque Bueno ya Lo hice Estoy Ya me rendí O sea Creo que no va a aparecer Y creo que ya perdí Todas mis cosas Pero bueno Lo importante es que Hoy es el partido Hoy vamos a ver Un clásico Real Madrid Contra Barcelona Y pues Estoy muy emocionada No sé qué puedo pasar Pero es temprano todavía El partido es hasta las nueve Son las Creo que son como las dos Una bandera de Argentina Del mundial En Madrid Si yo pensaba que la tigre tienda Era mi happy place No había venido a una tienda De estas de verdad Es que me quiero llevar todo Ven, ven, ven Son las cuatro aquí En tres horas Vamos a estar En la plaza De los Sagrados corazones Algo así Si no me equivoco Este Para el recibimiento Del autobús Del Real Madrid Quiero que ven Bien listo Es hermoso Pero hay algo ¿Qué opinamos? Esta se va a estrenar al rato Estoy muy nerviosa No miden mis nervios El pronóstico lo sigo pensando Todavía no No lo tengo Bien Pero vamos a ganar Amigos Es momento Es momento Es momento Es momento Les dejé Como siempre El Get Ready With Me En mi TikTok Este Obviamente pues Es una ocasión especial Es un Get Ready With Me Para el Bernabéu Estoy muy Muy nerviosa De verdad No No nerviosa Por el partido Porque Yo Sigo pensando Que va a ganar Madrid Pero Estoy nerviosa Por la experiencia O sea A ver si no me da Ni falta Pero bueno Ya vamos Porque ya se nos va a aceptar O sea Si ustedes Nos mencionan Un jugador mexicano El primero que se les viene En la cabeza es Hugo Ahí va pasando El camión Del Barcelona Esa cosa Que ustedes ven Gigante Hermosa Es el Santiago Bernabéu Estamos esperando Al camión La casera La casera Hubo un problema Porque Mi boleto Me mandaron La captura De pantalla Del boleto O sea Y aquí para entrar Te piden el link O que lo tengas En el wallet En el iphone Para que entres Y yo Amiga pero es que Me mandaron No Y lo que pasa Es que no te podemos Dejar entrar Y yo Ay no Pero pues ya Se está solucionando Creo Van a venir A ayudarme Oigan Se pudo solucionar Porque me vieron Ahí parada Toda tristita Y pues Que te había esperado Como media hora Y ya me dijeron De que pásale Ah no no Me dijeron De que pásale tía Pero es que No se puede repetir Esto eh Y yo Ay perdóneme Y yo pero si O sea no O sea es que pues Obviamente entiendo Que ellos no pueden Porque pues Pueden ser Falsos los boletos O lo que sea Pero pues a final De cuentas No o sea Mi boleto Si era 100% Legítimo Pero bueno ya No importa Quiero que vean esto Oigan No importa Quiero que vean esto Oigan 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 Ahorita iba pasando David Paitelson Y pues no pude evitar Pedirle una foto Hay un chorro de mexicanos Un chorro Enfrente de mi hay un chavo que es de Puebla Al lado de nosotros hay dos de Veracruz Y hace rato afuera del estadio había como una familia Todos de tigres Todos 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 Entre el fútbol Barcelona Y el Real Madrid Un encuentro que será Por el 6 de abril Por el 7 de Marcos Adolfo A Marcos Adolfo ¡Los! Por el 10 Lucas ¡Adrich! Número 15 ¡Gol Verde! Por el 20 Benicius ¡Gol! Y por el número 9 ¡Gol Verde! ¡Benzema! ¡Gol! 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 ¡Arceloqui! ¡Gol! 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 ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, Madrid! Segundo 35, casi pinche gol. Hola, Adriana Technical, hasta la final. ¡Ven famoso! ¡Eh, í, í! ¡¡¡¡Una, como! ¡Hijo de puta! ¡Ahora dernière aquela compared to the Falcón Heat, Un gol del Barça fuera de lugar La pérdida de Camarón Sí lo marcaron De tanto pensar el pronóstico ya nunca se los dije Pero mi pronóstico era 2-0 Real Madrid Ahora pues 2-1 porque ya van 1-0 Puta madre pero se gana Ojalá ¡Oh! 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 ¡Fedi! ¡Chau por favor! ¡Pégale! ¡Oh! Oigan, agregaron 5 minutos, pero... Tienen que caer. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡No! ¿Cómo hacen tiempo, cabrón? Neta, neta, neta que cómo hacen tiempo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Última jugada, tiene la esquina. ¡Alo! 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 ¿La va a revisar? ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Amigos, vaya partidito que nos tocó, eh. Perdimos 1-0, pero... No hay peor. ¡Chingado, neta! Yo no sé qué tengo esta pinche suerte ya. Me voy a hacer una limpia, ojalá. Pero bueno, ni modo. Se disfrutó muchísimo el partido, definitivamente. Fue una experiencia increíble. Lástima del marcador, pero... Es solo la ida. En la vuelta, pues, como siempre. ¡Trum! Pues, amigos, ya en el hotel, ya es bien tarde. Son como las 3 de la... Casi 4 de la mañana. De aquí, de Madrid. Pero, pues, les voy a estar subiendo este video ya. Para que lo vean... Ahorita son como las 8 de la noche en Ciudad de México. Entonces, pues, nada. Del marcador... Ni hablar. Lo importante es que... Falta la vuelta. Y se va a remontar. Este... Increíble. Muy... Muy feliz por esta experiencia. Y esperen el próximo video, porque... Spoiler... Es de Champions. En mi Insta ya les había dicho qué partido era. Pero... Algunos no saben. Así que... Bueno. Ya lo verán. Les voy a dejar aquí mis redes para que vayan y me sigan. Mi TikTok, mi Insta, mi Twitter. Que somos poquitos en Twitter, pero... Vamos a ir creciendo. Les voy a dejar aquí todo para que me sigan. Si no están suscritos, suscríbanse. Que, por cierto, llegamos a los 6,000 suscriptores. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.